Unas 138 familias productoras de Pérez Celedón son apoyadas por medio de Puente Agro para este 2022, las cuales viven en San Pedro, Cajón, Rivas y Páramo. El Ministerio de Agricultura y Ganadería se encuentra en las gestiones con el Instituto de Desarrollo Rural y el Instituto del Café de Costa Rica para realizar el proceso de la mejor manera posible. Ya las beneficiadas fueron seleccionadas y se está trabajando en el plan que se implementará. Son 100 familias dedicadas a la actividad cafetalera, 15 de cítricos, 15 de aguacate, 18 en nama ganadería, hay familias en invernaderos y quesería rural unas 10 familias. Significa que ya están los productores seleccionados, los productores visitados, aplicado la ficha Puente Agro y aplicado ya el plan de inversión que necesita el productor. Ahora, lo que el INDER está haciendo es recibiendo la documentación de cada uno de los productores, confeccionando el expediente y posteriormente pasa a la dirección regional del INDER, se revisa que todo esté normal y se envían al INDER a San José para que allá se le dé el visto bueno e inicie el proceso del desarrollo del proyecto. Entonces, en ese proceso estamos, pero todavía nos faltan recoger alguna documentación de productores que ya están previamente seleccionados. Se espera en abril próximo comenzar con la entrega y apoyo a estas, pero principalmente será en agosto cuando se hagan más entregas. Pensamos que tiene que ser como a inicio de las lluvias, por lo menos la parte de café, lo que es ya la gestión de capacitación, lo que es la gestión de los almásticos y lo que los productores empiecen a preparar los terrenos para los que tienen que sembrar nuevas plantaciones o empezar a manejar ya lo que es la parte de mantenimiento de las plantaciones. Posiblemente entre abril, mayo, junio, julio, agosto, se estén desarrollando ya todas esas etapas. ¿En todos los proyectos? Esperemos que sí, porque como eso es un proceso muy lento, esperemos de que todo esté muy avanzado ya en el mes de agosto, porque en agosto empezamos a seleccionar lo que es del 2023, que va a ser también café, bueno vamos a ver qué otras alternativas, pero también se tiene que buscar más productores de café. Entonces más bien en el mes de agosto hay que estar pendiente para que los productores puedan acercarse aquí a las oficinas para recibir nombres de ellos y que pudiéramos nosotros posteriormente hacer lo que es la aplicación de la ficha Puente Agro y todo lo que conlleva la parte previa al desarrollo del proyecto. Esos productores son personas que tienen tiempo dedicadas a las diferentes actividades. La intención es entregar diferentes insumos. Nosotros en eso lo que hicimos fue seleccionar productores que ya tienen las plantaciones, entonces son proyectos de asistencia, principalmente se le va a dotar de fertilizantes y muy importante la parte de equipos, bombas para fumigar, máquinas para chapear, motosierro si ellos van a necesitar, entonces todo eso conlleva un proyecto y en este caso nosotros estamos partiendo de lo que existe ya, las plantaciones que existen ya establecidas, tanto en cítricos como en aguacate, igual con los 18 productores del Nama Ganadería que vienen con un proceso de hace 3 años para acá y que se van a incluir nuevamente en este proyecto. Igualmente en ganadería y quesera se darán equipos. En ganadería, bueno, los productores que tienen necesidad de una picadora de pasto, de una motobomba, de cercas eléctricas, etcétera, que ellos puedan necesitar en la finca. Y el caso de las queserías es el equipo para el proceso de pasteurización, que sería la pasteurizadora o la tina de pasteurizar, serían los aros, los marcos, prensas, pila para lavado y moldes y la parte de la lira que se usa para cortar los quesos. Entonces eso conlleva el proyecto de las queserías rurales. Alrededor de 800 millones de colones invertirán en este proyecto de apoyo a los productores.